La tierra en la tierra, en la pichante, luchan las obras antiguas, alegras del cielo. Dios, oh Jesús, dentro de la mano suyo, resucitó de los hermanos. Que se dan perdia a esta madre, de que se ha hecho un bebé, grande luz que desnudido,破chal es eterno. Estás grabado al paso de Dios en la noche, Un fuerte abrazo a mí, con el sol y el sol, el sol y el sol. Y con la mano fluyó, resucitó de los cielos. Un fuerte abrazo a mí, con el sol y el sol, el sol y el sol. Un fuerte abrazo a mí, con el sol y el sol, el sol y el sol. Un fuerte abrazo a mí, con el sol y el sol. Un fuerte abrazo a mí, con el sol, el sol y el sol. Un fuerte abrazo a mí, con el sol y el sol. Un fuerte abrazo a mí, con 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 el sol.